Centro Integral de Atención a las Mujeres Cancún inició este lunes 27 de enero un nuevo ciclo de primavera de Club de la Paz para recibir y dar atención a niñas, niños y jóvenes de Cancún. Este año el Club de la Paz renovó su imagen e incrementó el número de actividades para las y los participantes del programa. Espacios donde niñas, niños y jóvenes reciben apoyo pedagógico y aprenden sobre resolución de conflictos sin violencia, igualdad de género y derechos humanos. Todo a través de nuestro modelo de educación para la paz. El Club de la Paz es uno de los programas permanentes de Siam Cancún que funciona a través de diversos talleres de aprendizaje para fomentar conocimientos de trabajo colaborativo, resolver conflictos sin violencia y también para que niñas, niños y jóvenes aprendan a identificar y actuar en situaciones de violencia en sus entornos familiares y académicos.